No me estaba preparando para eso. Otro callejón sin salida. ¿Dónde estará? Atreos. La mina lleva tiempo. No nada. Es muy posible. Y de stack. Lo sé. Las indicaciones de Durkney se habitaban en la entrada de la mina. Tenemos que seguir buscando hasta encontrarlo. Dijiste que me seguirías. Y yo digo que sigamos buscando. Así que déjalo ya. No te pases. Yo te sigo. Pero también digo lo que veo. Tú no estabas de acuerdo. Pero no se te ocurra volver a hablarme así. ¿Entendido? Sí. No te pases. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha funcionado? La cadena está bloqueada. ¡Y alfa! Debería estar suelta. Cuando tú quieras. Otra puerta más. Tiene que ser esta. Ya veremos. Tendremos que llegar a ella primero. Pues no ha funcionado. Tendremos que hacer algo más. Sigamos buscando por aquí. Tiene que haber algo más. Cruza y busca otra manera de avanzar. Creo que he visto una manivela. Atreus. Otro ejercicio mental. ¿Crees que alguien que se pasa la vida luchando, como Tyr, tendría la necesidad de probar su haría? Esa prueba le da un reguero de destrucción tras de sí. Pero si esa estela de destrucción son una banda de malos, ¿qué más da? Eres fuerte y, además, hiciste lo correcto. La fuerza de un hombre no se mide en la guerra. Ojalá algún día lo entiendas. Ojalá algún día lo entiendas. Ojalá algún día lo entiendas. No se mide en la guerra. Ya casi estamos. ¿Se podrá volver a poner la plataforma en movimiento? ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Lo conseguimos! ¡Nos vemos en la puerta! Podría ser esto. ¡Ah! ¡Maldición! ¿Habéis oído eso, hermanos? Creo que no estamos solos. Abramos los ojos. Vino de por ahí. Hay un pasadizo que lleva a la salida. No pasa nada. Lo entiendo. Hermanos. Esperad. ¿Aquello de allí es una luz? Eh, tal vez sea esto. Esa puerta tiene rejas. Seguro que intentaban contener algo. No pones una puerta así para guardar las mantas. Sé lo que debemos hacer. ¡Yelpa! ¡Vac ir ayerast! ¡Cuidado a la derecha! ¡Vac ir a la derecha! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! Está claro que no nos quieren ahí dentro. Tiene que ser esta. Sigamos entonces. ¡Vac ir a la derecha! ¡Vac ir a la derecha! ¡Vac ir a la derecha! ¿Qué truco es este, Odín? ¿Ahora qué? ¿Estás jugando conmigo? No estamos con Odín. Somos de los buenos. ¿Este es el dios de la guerra? ¿Esas espadas? Te conozco. Asesino de dioses. ¿Has venido a por mí? Solo a liberarte. ¡Aléjate! Déjame a mí, hermano. Tyr. Tyr. Escucha, me conoces, ¿verdad? ¿Habéis matado a mí, Mir? No, 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 no. No, no, lo hemos rescatado. ¡No! ¡No os acerquéis a mí, monstruos! ¡Para! ¡Lo necesitamos! ¡Espera! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Cuidado, detrás de ti! ¡Cuidado, detrás de ti! ¡Suscríbete! 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 Ya no queda más. Ahora busquemos a tu hijo. No pasa nada. Todo saldrá bien. ¡Dejadme en paz! Tire, escucha. Te juro que no hemos venido a hacerte daño. Lo que queremos es llevarte a algún sitio donde estés a salvo de Odín. ¡Piedad! Este es mi padre. Ayudamos a la gente. Yo no debo estar aquí, por favor. Cuando se enfada es peor. ¡Padre! ¿No eres un soldado? ¿No eres un líder? ¡Domínate! Mi hijo nos ha traído aquí. ¡Por ti! ¡Míralo! ¿Tú? ¿Por qué? No me conoces. Sé lo que representabas. Ayudaste a los gigantes. Te devolvemos el favor. ¿Devolvemos? Nos vamos. ¿Vienes con nosotros? Toma. Tu estatua del lago tenía una lanza. Creí que necesitabas un... Perdón. No. Qué detalle, pero creo que no. Gracias, no. Pero... Vale. Yo... Yo escapé porque algunas veces no distingo lo que es real. Algunas veces, las cosas... No pasa nada, hermano. Vivimos en tiempos extraños. ¿Vosotros también le oís? Hay que volver a casa. ¿Notáis eso? Un viento que viene de aquí. Quizá haya cerca una salida. ¿Tenéis dolores por los que deba llamaros? Me llamo Atreus. Ya conoces a Mini. Y este es mi padre. Gratos. ¿Cómo es que el hijo de un espartano defiende a los Jotnar? Mi madre fue la última gigante de Mithrad. Lauce. Lauce. Recuerdo ese nombre. También intentó ayudar a la gente. Ahora está en la luz de Alphine. Mis condolencias. Mis condolencias. ¿Estás bien? Son mucho más fuertes cuando no estás sentado. Dejadme eso a mí. Es lo mínimo que puedo hacer. ¿Por qué incurrir en la ira de Odín para liberarme? Bueno, el Ragnarok está cerca. Espero que lo supieras. Creíamos que querrías ayudar. ¿Me liberáis? ¿Para empezar una guerra? ¡No! Vaya Gatir. Qué alegría verte en persona de nuevo. Mimir. ¿Qué te ha pasado? He seguido tus pasos. Traición, prisión indefinida y tortura execrable a manos del Padre Supremo. No merecías que te trataran así. ¿Y tú? Bueno, mis vistas eran un poco mejores que las tuyas. Lo encontramos en lo alto de una montaña, envuelto en raíces. El único modo de liberarlo fue... Bueno, ese. Muy agradable para todos los implicados. ¿Estás bien? La luz es... Hacía tanto tiempo. Hay un saliente rocoso un poco más allá. Tus ojos agradecerán la sombra. Venga. Has dicho... Hacía tanto tiempo.